Esta noche, fiscal y jueza viajera se hunden con videos. Además, Ollanta se defiende en juicio por aportes de campaña. La fiscalía de Terminal del Mundo sabe cuánta plata ha ingresado de Venezuela, hasta ahora no lo sabe, no lo ha dicho. ¿Tiene algún testigo que haya explicado la modalidad en que ingresó ese dinero de Venezuela al Perú? Tampoco lo tiene. ¿Tiene certeza de qué acciones ha hecho? ¿Cuál es la participación delincuencial del presidente Chávez? Tampoco. Y detalles del triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa Soy Milagros Leyva. A mí me ha... bueno, la palabra no es sorprendido porque Ollanta Humala va a morir en su ley y además defendiendo a Nadine Heredia. Eso lo hace un hombre que... que bueno, en primer lugar es un buen esposo, ¿no? Porque hoy día ha dicho algo que ha dejado patitiesos a todos. Ha dicho que él es el autor intelectual de las agendas de Nadine. ¿Qué tal? Esto para no chamuscar más a su esposa que también está con un pedido de prisión impresionante. Pero a ver, vamos a desarrollar la noticia de manera extensa, ¿no? Porque además hoy día viene Juan Carlos Portugal, que es el abogado de Dina Boluarte. Y también, por supuesto, sabe mucho del caso de Ollanta y de Nadine. Entonces, lo primero, entró hoy día, es que es verdad, pues, fiscal pelaba papas, ha puesto en casa de Chivolín. Esto es una... esto es parte de una republiqueta, ¿no? O sea, esta situación que la fiscal de lavado de activos esté pelando papas en la casa del apoderado de Vaticano, ya... ¿Qué quieren que les diga? Fiscal pelaba papas, muy bien. Bueno, trome con su ingenio, ¿no? Con la calle que tienen los tituleros. Bueno, y saludos a Carlos Espinoza, ¿no? A quien hace años que no lo veo, pero... El titular es demasiado. Ahora es la fiscal pelapapas. La señora Elizabeth Peralta. Y la otra portada que les comentaba ayer, los videos hunden a la jueza... Chivolina, ¿no? De... como han bautizado a esta jueza. Nos muestran una... un panorama, claro, que nos arranca risas ya porque no nos queda otra. Pero lo que realmente es... lo que realmente provoca es indignación, ¿no? Esto no puede ocurrir, pero ha estado ocurriendo. Y la verdad, yo tengo una sola pregunta. ¿Qué más habrán hecho esta jueza y esta fiscal, no solo con Hurtado, sino con otros personajes? Si son capaces de haber vivido la vida loca con un animador que las ha mareado, o si son capaces de ir a pelar papas y hacer arroz con pollo estofado con un animador que la marea a cambio de qué... Imagínense, imagínense qué otras cosas habrán hecho en el nombre de qué del poder y del dinero. Ah, bueno, eso ellas lo van a tener que confesar. Por lo pronto está la colaboración eficaz o el testimonio, ¿no?, de un personaje como Siucho, que dicho sepas o ya regresó al Perú, que ha contado que por lo menos le dieron medio millón a la fiscal. Y han hablado de tarifas en lavado de activos. Han hablado que por cuarto de millón, por un cuarto, por 250 mil soles, se abren y se cierran carpetas. Y esto es lo grave. O sea, no es que uno abre una carpeta de lavado de activos porque frente a una noticia criminal los hechos fácticos son tan... lo fáctico es tan fuerte, tan contundente, que no le queda otra que investigar al fiscal responsable. Lo que están diciendo es que hay tarifas para abrir carpetas de lavados y jorobar al enemigo de turno y hay tarifas para cerrar, para archivar. Qué peligroso todo esto. Y estos videos son cerezas, ¿no?, de un pastel bastante rancio y bastante podrido, ¿no? Terrible. Yo espero que el fiscal, los fiscales a cargo de esta investigación y que espero que la nueva fiscal de la nación esté dispuesta realmente a conocer la verdad de sus fiscales supremos y el Poder Judicial que no le tiemblen la mano porque... o a no ser que el presidente y otros funcionarios también estén comprometidos. Ojalá y esto no sea así. Sí. Bueno, entonces, vamos a hablar de toda la política judicial. Rocío Calderón reapareció, la amiguísima, la mejor amiga de Nadine, la que le da su tarjeta para que se compre lo que quiera, la que abrió una línea paralela a Nadine Heredia. Hoy día reapareció, por supuesto, Germán Juárez Atoche, el fiscal que está a cargo. Ha interrogado, vamos a ver lo que ha pasado hoy día en la audiencia que se le sigue al expresidente, al líder del humanismo, ¿no?, del nacionalismo. Vamos a escuchar a la señora Rocío Calderón que sufre, que luce bastante desmejorada, ¿no? Imagínense, pues, la pesadilla que están viviendo ella y Nadine, y todo por angurrientas, ¿ah? Todo por angurrientas. Se han podido quedar tranquilas, se han podido pasar a la historia, pero no, querían fama, querían plata, querían dinero, querían ropas de marca, tenían el síndrome del cuello y de la muñeca vacía, y ahí están las consecuencias. Vamos a escucharla. Somos amigas desde la época del colegio. ¿Son amigas? Somos amigas desde la época del colegio. Nos conocimos en el año 89, cuando yo ingresé a segundo de secundaria, y ahora no tenemos mucha frecuencia como resultado de esta investigación, en realidad. Nadine me solicitó que se pudieran hacer algunos aportes en mis cuentas para la formación y concreción del Partido Nacionalista. Yo decidí aperturar una cuenta para que no hubiera ningún tipo de confusión con mis ingresos personales frente a los aportes que se pudieran dar. La señora Nadine Heredia Larcón, ¿tenía algún impedimento para abrir alguna cuenta donde le pudieran haber hecho esos depósitos? Entiendo que no. También en esos momentos se encontraban frecuentemente de viaje por el tema del desarrollo de la campaña. Usted nos dice que esa cuenta la abrió para efectos de recibir aportes para la constitución del partido que está formando la señora Nadine Heredia Larcón, ¿correcto? Para la formación del Partido Nacionalista. Muy bien. ¿Usted le hace entrega de este dinero que recibió la señora Nadine Heredia Larcón? Sí, por supuesto. ¿Y cómo le hace entrega de ese dinero a la señora Nadine Heredia Larcón? ¿Mediente transferencias o dinero en efectivo? El dinero se lo hice entrega en el 2006, si no estoy equivocada, en efectivo. Ay, ay, ay. Bueno, ella tiene que contarlo todo, porque si no también se va presa por cómplice. Escúchenme, Rocío Calderón dio... ¿Por qué no habría Nadine una cuenta a su nombre? No quería que le siguieran el rastro. Todos estos políticos corruptos, ¿no es cierto? Aunque, ay, hoy día Ollanta ha ofendido porque a Hugo Chávez le han dicho corrupto. Oye, pues Ollanta, no te pases, ¿no? O sea, mira en lo que se ha convertido Venezuela y todavía le tienes pena a tu líder, a quien miras con amor, a quien le rendías pleitesía francamente. De verdad, es de Ripley lo que hoy día ha ocurrido en esta audiencia. Pero muy bien el fiscal Germán Juárez Atoche, porque, claro, ¿la señora Heredia tenía impedimento para abrir una cuenta? No, señores, no, lo que no quería es que le siguieran la madeja, el hilo del dinero. Pero no solo eso, había una tarjeta que usó y que era de ella, para que, claro, la gran amiga del colegio, la que le iba a tapar todo, hoy día está metida en serios problemas. Y entonces recibía la plata. ¿Y cómo se la dabas? ¿En transferencia? No, porque las transferencias tienen trazado. La gente que hace transferencias, la gente que gira cheques, la gente que hace un depósito, sabe que hay trazabilidad. Y esa gente sabe que no tiene nada que esconder, para empezar. Pero la gente que te entrega plata en mano, ¿por qué lo haría? ¿Por qué? Pregúntense. Entonces, aquí ellos han sido, han urdido toda una trama para recibir plata. Desde que yo empecé a investigar toda esta campaña política del señor Humala, porque varios denunciaban de que él recibía dinero de Venezuela. Incluso el mismo PPK en algún momento lo contó. Hoy día dice que no, que nunca nadie lo ha dicho, bueno, y que nunca nadie ha podido testificar que le hayan dado la plata en mano. Hay varios testigos que así lo han relatado, que han relatado que él habría recibido el dinero. Pero, o sea, lo que a mí siempre me quedó claro con la historia de Ollanta, y luego con la historia de Keiko, y luego, obviamente, con las otras historias, es que las campañas políticas, señores, son un gran negocio. Levantan una burrada, una montaña de dinero. Miren nomás lo que ha pasado entre Trump y Kamala Harris. Ella, como demócrata, ha levantado una montaña, ¿cuánto? ¿Mil millones de dólares? Igual no le sirvió. ¿Cuánto levantó Ollanta? Ollanta tomaba agua y tomaba agua, pero a ver, ¿cuánto puede haber levantado? Nunca lo vamos a saber. Tampoco vamos a saber cuánto ha levantado Keiko. Nunca vamos a saber cuánto levantan los políticos. Lo que sí sabemos es que para muchos personajes la política es un verdadero negocio. Muertos de hambre que se meten a la política porque saben que, de manera privada, jamás viajarían, jamás alcanzarían sus sueños de vestirse, ¿no? Con ropas de marca, con esa frivolidad espantosa. No hizo eso Nadine Heredia en cuanto llegó al poder. Su propio suegro no le dijo que estaba borracha de poder. Bueno, ellos dos que se presentaban como una pareja con gran posibilidad política, no solo para el momento en el que ganaron, sino para después, demostraron que eran más de lo mismo. Y hoy día están hundidos. Y hoy día, ¿qué queda? Que Ollanta lo único que está haciendo es salvar a su mujer. Y me van a perdonar, me parece, a mí me parece muy bien. La está salvando, es un caballero, se está inmolando a tal punto que ha dicho que las agendas eran de él, que son de su autoría intelectual. Podemos escuchar a Ollanta Humala, por favor, cómo saca cara por Nadine Heredia. Bueno, si algo sabe ella es que este hombre, a quien le decían el cosito, ¿se acuerdan? La adora hasta las últimas. Los dos se fueron a la cárcel, hay que recordar. Y Ollanta, en esta oportunidad, está haciendo hasta lo imposible para que ella no vaya. Ahora, ¿qué va a pasar con este caso? No lo sé. ¿Va a ser como el caso de los cocteles, que no va a llegar a nada? No lo sé. Viene otro gran problema para ambos, que es el gasoducto. Porque en el gasoducto, los colaboradores Graña, Miro Quesada, los han echado. Sobre todo a Nadine. Pero a ver, primero vamos por partes. Vamos a escuchar al expresidente Ollanta Humala sacar la cara por la señora Nadine Heredia. A ver, me llamo Ollanta Humala. Ollanta Moisés Humala. Vamos a esperar un momento. No hay problema. Mi esposa tiene una ejecutoria profesional desde el 99, en que se graduó como comunicadora para el desarrollo, con especialidad en marketing, en la Universidad de Lima, en el año 99. Y tiene estudios concluidos de maestría en sociología en la católica. Desde que salió, desde que yo la conocí, en el año 97, ella ya trabajaba. Inclusive ganaba más plata que yo. Yo en ese momento estaba en actividad. Nadine Heredia siempre ha trabajado. Bueno, eso es verdad, Rolo. Eso sí es verdad. Yo era profesora. Yo la he visto a Nadine Heredia, joven, en la escalera. Además, tenía una gran amiga que estudiaba periodismo. Sí, ella se ha graduado en Comunicación para el Desarrollo y, como dice Ollanta, ganaba más que él. Bueno, él era un militar. Ahí la ven a Nadine, lejos del glamour, lejos de la portada de cosas. Con el mismo corte que Sigrid Bazán. Bueno, pero bueno, ya esos son comentarios al margen. Lo cierto es que ella es comunicadora, ella sabía hacer, organizar campañas, ella siempre estuvo detrás de Ollanta. Es verdad. Yo soy testigo de eso porque las dos veces, yo solo he podido entrevistar a Ollanta Humala dos veces. Y la primera vez, cuando el señor Ollanta Humala me dio la primera entrevista, las dos veces para el comercio, detrás de la puerta estaba Nadine Heredia. Tanto así que casi nos chocamos. O sea, fue impresionante. Yo no podía creer que Nadine Heredia estuviera detrás de la puerta escuchando todo. Y la segunda vez igual, ella siempre ahí al pie del cañón, chequeando a su esposo. Pero que ahora Ollanta diga que todo lo de la agenda es su autoría y que él no lo pudo decir en ese momento porque luego venía la vacancia. Ay, por favor. Y a eso yo sí no se lo creo. Más bien que nos trate de convencer, pues, el doctor Juan Carlos Portugal, que es parte del equipo de defensa del expresidente y de la ex primera dama. Hay un gran grupo de abogados, hay que decirlo. Yo he visto al doctor Pedraza, he visto al doctor Espinosa, he visto al doctor Portugal, Nakazaki ya no está. Roy Gates abandonó a esta pareja mentirosa. La abandonó cuando Nadine Heredia no le contó lo de las mochilas y la plata. Y así que Roy Gates a mí no me va a hacer creer porque yo le pregunté y él, bueno, tuvo que guardar silencio. Además, Eduardo, cuéntalo, por favor, la tuviste que abandonar porque te mintieron. Dicen las malas lenguas que él enfrentó a la pareja y que le dijeron cuando me lo iban a contar lo que Barata contó, lo que los brasileños contaron. Ellos pensaron que nunca los iban a delatar. Eso es lo que han pensado. Entonces, bueno, seguramente se irá preso hoy en tu mala, si es que existe la justicia, y hoy tendremos otro presidente preso y entonces en la Giroes tendremos a Castillo, a Toledo, a Humala y luego a Vizcarra. ¿Quién va primero, Vizcarra o Humala? No sé, pero van a estar cuatro presidentes presos. Cuatro, qué vergüenza, qué afrenta para un país tan decente, tan poderoso, tan rico, un país donde la gente se levanta a las cuatro de la mañana, donde en el Ande los campesinos se levantan para pastar a sus animales lejos de la podredumbre política. ¿Qué tal la afrenta para las miles de madres que siguen trabajando duro y parejo en los mercados, en las escuelas, en los comedores populares? Estos juicios son una verdadera cachetada a nuestra dignidad, pero tienen que existir y tienen que darse. Tenemos que limpiar la casa y también tenemos que limpiar la casa de jueces y fiscales corruptos, que por pelar papas y por pasear en Miami en unos yates huachafos, no, hacen sabe Dios qué cosas que no sabemos. Ay, Rolo, ¿cómo haríamos? Ah, y luego viene el juicio de Dina Boluarte, eso cuando ella termine su gobierno. Así estamos. Luego hablamos de Trump, por supuesto, de su triunfo, que ha sacado bastante roncha, yo no creo que vaya a ser el acabose como canta la izquierda, pero vamos a hablar de él, por supuesto. Entonces, vamos a la pausa, hablemos de Audifon. Usted tiene sordera, escucha una cosa por otra, sube el volumen de la radio o del televisor, Audifon tiene la solución a su problema de audición con la mejor tecnología alemana y se ensemblan audífonos personalizados, hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y están listas en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puede hacer al 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Regresamos entonces de inmediato. Tenemos al doctor Juan Carlos Portugal, abogado joven, abogado penalista, y también tenemos al periodista y analista política Armando Guzmán desde Washington. Donald Trump es presidente, por segunda vez lo logró contra viento y marea. Ha pasado varias cosas, le han dicho hasta basura, y él salió en su camión de basurero. Le dije, Kamala dijo que ella había trabajado en McDonald's. Él dijo, yo no he trabajado, es una mentirosa, pero ahora sí voy a trabajar. Y vendió papas en McDonald's. Y luego casi lo mataron. Entonces, ¿qué va a pasar después de la pausa? Ya regresamos. Cambiando un poco, cambiamos mucho. McDonald's, cuidando el planeta.